Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera Afuera Ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera 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 no te cuido Solo adentro Afuera Te desbarata el viento Afuera 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 Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbaraste el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Afuera, nadie es nada, solo adentro. Gracias por ver el video.